sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde voy a explicar la segunda parte del robot mbot en la primera parte lo que hicimos es montarlo directamente las piezas mecánicas y en esta segunda parte lo que vamos a hacer es programarlo quiere decir meterle los programas para ver el funcionamiento de dicho robot para ello vamos a ver varias formas entre ellas hay que destacar las que son con conexión con cable y las que son con conexión inalámbrica entre las de conexión con cable vamos a ver lo primero la versión web y luego la versión de pc ambas dos conectas el cable y le puedes pasar todo el programa y el segundo tipo de conexión que vamos a hacer es conexión por bluetooth quiere decir acerco la tablet y directamente por proximidad se va a reconocer y se va a conectar vamos a ver que esta opción es la más fácil si en nuestra clase es de primaria y nos conectamos con tablets y si en principio trabajamos con pcs pues la parte de utilizar el cable para la conexión es la que deberemos utilizar así que si queréis aprender cualquiera de las partes os recomiendo que vayáis al guión de este vídeo y ahí elegir la parte que queráis ver en vez de ver el vídeo completo directamente tengo tablets voy a la parte de tablets y luego veo la parte final de ejemplos o en pcs o en web en este vídeo además de los tres tipos de conexión quiere decir el web el pc y el del tablet hay un tipo más que es el de chromebook que se conecta igual que pc con cable de forma muy sencilla aparte de eso voy a mostrar los diferentes programas que podéis meter aquí para iniciaros en ese mundo de programación y entre ellos la utilización de sensores como el sensor de luz el sensor de ruido o sensores como pueden ser el de proximidad con este sensor de ultrasonidos o el rgb en un ejemplo defender que pongo al final así que vamos a ello con las posibilidades de programación para empezar vamos a ver las posibilidades que tengo yo de programación de este mblog directamente a la página web en download mblog os dejaré el link en la descripción puedo encontrar tres posibilidades la primera es la versión web quiere decir no hace falta instalar nada y recomiendan que utilices el navegador chrome lo que pasa es que luego vamos a ver las posibilidades que tienes de pasárselo al robot la segunda posibilidad que tengo es esta que es el mblog de pc quiere decir si tenéis un windows 10 o un mac vamos a decir un pc de escritorio o portátil pues puedo instalarle esta versión si tenéis por ejemplo dispositivos chromebooks tendrías esta versión que funciona perfectamente con conexión con cable y la última que tenemos es el aprender mblog con la app móvil vamos a ver la versión web la versión de pc y la versión de móvil y con eso pues bueno decidís vosotros la que tengáis si voy con la versión web pues en principio se me abre dentro del navegador este entorno que es muy parecido a scratch que tiene aquí la controladora cyberpi que es la que voy a utilizar para programar y de la misma forma que cualquier otro editor de bloques pues yo podría hacer un programa cuando se arranque pues que muestre todos los leds rojos ya tendría un programa y ahora tendría que pasarlo a la hora de pasar esto le tengo que dar a cargar y para eso lo tengo que conectar y a la hora de darle a conectar me dice que tengo que instalar primero el m link si abro el enlace del m link me sale una ventanita que en principio la tengo que permitir que ahora mismo está bloqueada por el firewall permite el acceso y luego me dice pues bueno hay que instalarlo etcétera por eso esta versión no voy a dar más visión porque en principio pues ya requiere algo más de conocimientos técnicos y si empiezas en primaria con dispositivos de este tipo pues bueno vas a entender hay ciertos problemas de conexión de cable etcétera entonces vamos a intentar ver la más fácil de conexión bien y ahora vamos a ver cómo se hace desde pc vamos a ver las dos opciones que hay lo primero que voy a hacer es instalarme desde la windows store la aplicación es el m blog y lo que voy a hacer es instalarlo una vez que lo tengo instalado la cargo no me hace falta actualizarlo ahora voy a hacer un programa de prueba para ver los diferentes sensores y entonces lo primero que voy a hacer es cuando le dé al botón a del robot que se ejecute todo que muestre el arco iris que espere un segundo y que luego se apague esto no es más que para saber pues bueno que en principio ha arrancado el programa y una vez que tenga esto le voy a dar un por siempre y le voy a poner los diferentes sensores el primero que voy a probar es el sensor de 6 que es el sensor de sacudida y todos ellos lo que voy a hacer es de ponerlos dentro de un condicional siempre todos los condicionales tendrán un comparador por ejemplo en este caso voy a poner que el sensor de esa escudida es mayor que 1 y le voy a poner el sensor de fuerza de fuerza de sacudida le voy a poner también el sensor de ángulo de inclinación y le voy a decir que sea mayor que 10 y le voy a poner un tercero que voy a decir que el sensor de ultrasonido sea menor que 10 este lo tengo que cargar en extensiones igual que si quiero de motores entonces cargo las extensiones el cyberp es el controlador pero necesito saber lo que siente el robot y para eso añado el m bot y voy a añadir también el sensor de ultrasonidos en este caso ahora voy al sensor de ultrasonidos y le digo que la distancia del sensor es menor que 10 esto lo meto en el por siempre y el acciones tiene que hacer quiere decir por siempre va a mirar si la fuerza de sacudida es mayor que uno por siempre va a ver si el ángulo inclinación es adelante y entonces hará pues diferentes acciones en este caso voy a duplicar este bloque de luz y voy a hacer que suenen sonidos para que veamos también pues el audio que tiene que es un audio bastante mejor que otras plaquitas vale entonces voy a decirle que si tiene una sacudida pues que choquen los metales como si fuesen espadas voy a hacer que cuando el ángulo de inclinación sea mayor pues que se muestre una advertencia y además le voy a decir que se pongan los leds en rojo de cuidado que tiene mucha inclinación y luego cuando tenga la distancia del sensor le voy a decir pues lo mismo que haga un sonido que por ejemplo sea burbuja este es el programa y ahora lo que vamos a hacer es cómo conectarlo para conectarlo voy a ir a la cámara y para conectarlo y probar los programas lo primero es que tengo el robot y lo que voy a hacer es activarlo entiendo el robot y voy a coger el cable usb lo desenrollo y lo voy a conectar tanto al robot como al pc entonces lo desenrollo hago unas vueltas pongo el usb que lo puedo encontrar aquí en este lateral vale entonces lo pongo es un usb y de aquí éste lo conecta al ordenador para probarlo lo que voy a hacer lo primero es conectar que le doy aquí y entonces me va a salir donde lo deseo conectar este es el puerto de comunicaciones activo y me sale que está aquí conectado perfecto y una vez que tengo conectado tengo dos opciones tengo opción en vivo y opción cargar vamos a probar la opción en vivo que es probar el programa que tengo aquí en el en el código directamente aquí en el robot el programa se ejecuta directamente presionando el botón de luces las luces y ahora vamos a probar si por ejemplo le hace cargo el sensor de ultrasonidos que es el código que tengo aquí va a funcionar si por ejemplo le doy un golpe está sonando el golpe de espadas y si lo inclino vemos que la luz se pone en rojo y además pues suena un sonido vale esto es porque lo estoy probando en vivo pero en el programa no he probado el programa ahora bien si lo quiero probar sin tener que conectarlo le doy a cargar aquí y me sale subir el programa le doy a subir se carga el programa ya tengo el programa conectado con lo cual ahora esto ya lo puedo desenchufar y se queda el robot autónomo y vamos a probar las mismas opciones una vez que le dé al botón b le pongo un objeto delante si le doy un golpe y si lo inclino vemos que funciona perfectamente la forma más fácil es la que voy a utilizar de tablet y eso lo vamos a hacer instalando esta aplicación y este es el código qr de la app mblog para que podáis descargar la y una vez que vais al código qr os descargáis el apk y lo vais a tener que instalar normalmente en dispositivos android tiene una protección de seguridad porque la fuente no viene de la play store con lo cual hay que permitir descargas de aplicaciones y directamente instalarlo y ya lo tenéis abrimos entonces la app en la tablet y lo que voy a hacer es un archivo nuevo para programarlo carga la aplicación y ahora tengo que elegir el cyber pi que es el primero que tenemos está en un idioma que no tenemos pero da igual y ahora cargo también la librería del m bot en extensiones ahora veo que tengo todos los movimientos de robot y además tengo pues una programación tipo scratch vamos a empezar con ella cuando clic en la bandera entonces que escriba pues un texto por ejemplo gemedranotic lo que pasa es que este es cuando haga clic en bandera quiere decir este es cuando yo lo ejecute dentro de la aplicación ahora vamos a hacer algo que sea directamente desde el robot por ejemplo cuando pulse el botón a cuando pulse el botón a lo que me va a mostrar es un código de colores que sean todos verde y lo que quiero es que este código de colores pues en principio en vez de iluminarse todo el rato pues que parpadee para que parpadee lo que voy a hacer es que se quede en verde un segundo y luego voy a duplicarlo para que el siguiente segundo pues se quede en gris marco en gris marco todos los leds que tiene este display y esto voy a hacer que se repita tres veces entonces añado un bucle de repetir le digo tres veces y ya lo tengo en el botón a ahora voy a convertir esto en un sensor de sonido entonces le voy a decir que al apretar el botón b que se comporte como un sensor de sonido quiere decir que mida el sonido todo el rato y que si el sonido es mayor que un valor pues entonces que me muestre un color entonces lo que hago es que por siempre mida y ponerle un condicional si se cumple una condición que en este caso voy a hacer la comparativa con estos bloques verdes diciendo que es mayor que 50 y le voy a decir la intensidad de sonido que está en la parte de sensores si el sonido es mayor que 50 entonces que tiene que pasar en este caso le voy a decir que se pongan todos los leds en rojo pero es más lo voy a hacer algo más fino entonces le voy a poner condicionales anidados quiere decir lo primero que va a hacer es el mismo condicional con un sino exactamente igual pero dentro del sino si la intensidad de sonido no es mayor que 50 imaginamos que es 40 pues que pase algo y si no es menor que otra variable pues que pase otra cosa por ejemplo si la intensidad de sonido es mayor que 20 entonces voy a decirle que bueno es un sonido leve y le voy a poner pues como si fuese un semáforo todos los leds en amarillo y en caso contrario quiere decir el sonido es menor que 20 pues estamos en un silencio aparente y le voy a decir que todos los leds estén en verde ahora este código lo voy a pasar a la cyberpi y lo voy a pasar con el bluetooth con lo cual me voy al taller muestro en cámara lo que pasa con el robot y con la tablet y con esto espero que os sirva de demo para que luego lo conectéis vosotros fácilmente ahora lo que vamos a hacer es pasar el programa de la tablet al robot y para eso encendemos el robot que lo tenemos aquí el botón vale y entonces una vez que lo tenemos encendido ya me sale lo que es la pantalla principal si dejo esta pantalla principal aquí para que la veamos un poco vale ahora en la tablet lo que voy a hacer es directamente intentar darle a cargar lo que pasa es que todavía no está conectado y le tengo que dar a este botoncito de aquí requiere permisos pues voy a activar todo voy a activar la ubicación y de repente ya lo va a reconocer y me dice conectar conectar el dispositivo antes de cargar los programas le vamos a dar a conectar acaba de pitar y está reconociendo lo que es el robot dice oh yeah se acaba de conectar y ahora voy a volver al código y le doy a cargar el programa y sale ya directamente que se está cargando ha dado como éxito y entonces pues ahora ya tenemos el programa cargado entonces ahora vamos a verlo en el robot si yo por ejemplo ahora mismo enciendo el robot me sale la pantalla inicial era esta pantalla inicial no sale nada porque en principio no le he puesto que haga nada porque le di que era en bandera verde y ahora cuando aprieto el botón a que es este pita tres veces la luz un segundo un segundo y ahora cuando aprieto el botón b que es este entonces tengo mi detector de sonido que si chilló mucho se pone en rojo y chilló poco se pone en amarillo y en silencio en verde con lo cual vemos que acabamos de pasar el programa y funciona ahora vamos a ver un sensor de luz y este en principio tiene este código que acabamos de marcar aquí que cuando yo le tapo de repente me marca 0 y si le quitó sale 48 y se enciende la luz de tapos al 0 y 49 la luz y se sale según ese programa que tengo quiere decir si no si la luz de ambiente es mayor que 40 entonces es cuando se enciende esa luz que es amarilla pero sale como verde y ahora voy a dejar un este ejemplo que son una serie de movimientos del bloque azul y directamente pues los hace según un número de grados o según un número de revoluciones. Ahora dejo este programa que en principio si la distancia de ultrasonidos es menor que 10 se para el robot como acabamos de ver y si es más grande pues se mueve hasta que se vuelve a encontrar el obstáculo con lo cual pruebo el ultrasonidos. En este último ejemplo vemos el defensor de un castillo de papel quiere decir una hoja que detecta cuando se sale de ella el robot siempre vuelve a la hoja y lo que hace es empujar todos los objetos que tenga encima en este caso estos vasos de papel. Los bloques los tenéis aquí lo que pasa es que los primeros bloques en la aplicación están en ese idioma del este pero en principio si lo hacéis en la aplicación de pc funciona y con esto espero que el robot os defienda en vuestros futuros proyectos. Si habéis llegado hasta aquí enhorabuena porque lo primero aprendisteis a montar en el vídeo anterior lo que era el robot y ahora ya sabéis programarlo dependiendo del tipo de aplicación y de dispositivo que tengáis para hacerlo con lo cual espero que con estas primeras guías seáis capaces ya vosotros de coger vuestro propio camino y empezar a programar utilizando o combinando cualquier tipo de sensor que podáis utilizar en este robot. Nos vemos en el siguiente vídeo